¡Hey, campanero! ¡Valece! ¡Hey, campanero! ¡Hey, campanero! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la noche! ¡Solid, campanero! ¡Hasta la noche! Y mi madre fue la rumba, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, es humana, mi grandeza. Y mi madre fue la rumba, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. Fui bautizado entre el rojo que se rompa, y a ti para tu acolabero me aguantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!